Bueno, arrancamos camino a las lajas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya bajito ¡Suscríbete! 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 Arrancamos de Funes después de un desayuno Y ahora sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te preocupa con la derecha? ¡A la izquierda! ¡Que se me importa! ¡He Margauxite! ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 Bueno, reto cumplido Muy de noche llegamos, pero Creo que lo importante es llegar Completo, pasto Las Lajas 108 kilómetros Gracias por ver el video